¡Suscríbete al canal! 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 si no, no será estupendo y a partir de ahí surgirá, me gusta, me gusta quiero, no quiero vamos, somos bien que buenos alumnos que son porque no sé, yo soy buena maestra pero vosotros me estáis entendiendo luego vamos a ver un poquito de esto pero un poco ya lo estamos introduciendo os lo voy a leer ya y luego lo vamos a ver mucho más claro o sea, hemos partido de la base que nuestra mente es ignorante como lo que vamos a estudiar la psicología budista no se va a poder investigar cuál es la naturaleza de la mente, todos habréis oído hablar de la vacuidad, es esa mente que comprende la ausencia de identidad que como os he dicho, es la mente que se ve y no se percibe separada completamente independiente no teniendo nada que ver con el resto ¿vale? es una mente que conoce el origen interdependiente, es decir, que sabe que todo lo que se da, todos los fenómenos están completamente interrelacionados se dan por una cadena de conexiones miles, infinitas infinitas posibilidades pero todas conectadas esta es la mente de mi vida de esa no hablamos ahora que hable la filosofía otro día nosotros vamos a ocuparnos de la que estamos viviendo ahora porque la buena noticia es que esta mente que es intelectual, que es conceptual ni siquiera está en su máximo partido o sea, ni siquiera le estamos sacando el máximo partido como os decía, ni siquiera somos el protagonista de la peli ni siquiera nos hemos ganado Oscar y esta mente puede trabajar un 100% en nuestro caso trabaja un 10 o un 20% la psicología budista se va a ocupar primero de que por lo menos la mente dual, conceptual, intelectual trabaje un 100% sea completamente funcional que este cuerpo viva como mismo 100 años y que viva con mucho menos sufrimiento enfermando mucho menos consiguiendo ser mucho más feliz estando mucho más sano que energéticamente seamos mucho más poderosos que mentalmente seamos mucho más sabios, más nutritivos tengamos mucha más claridad y una vez hemos conseguido todo esto podremos encontrar el camino para no solo ser felices intelectualmente en la película sino salir completamente de la película ponernos detrás del proyecto no estar siempre creyéndonos que somos la pantalla pero bueno, como partimos de la base de que partimos de la ignorancia nuestra mente es ignorante tiene una ignorancia que se llama primordial no es una cara, no estamos mal hechos se da, igual que se da que la mente es consciente se da que a la vez que sabe, no sabe este proceso se da en todos los seres los budas han hecho ese viaje y han vuelto a la base o sea que no os sintáis mal porque no habéis hecho nada mal simplemente estamos todavía volviendo a casa una vez salimos de la sabiduría que salimos autocráticamente una vez vivimos esta mente que es importante que tiene que es como que no tiene la visión panorámica la visión completa de la realidad lo que desarrollamos obviamente son visiones incorrectas visiones erróneas de la realidad porque nuestra mente es un efecto óptico si nuestra mente es ignorante obviamente todo lo que percibe no lo percibe realmente o sea, como es en realidad lo que va a desarrollar son visiones incorrectas luego vamos a decir todas estas cosas estas visiones incorrectas normalmente hay de diferentes tipos pero todas hablan de lo mismo se le suele llamar autoaferramiento el lenguaje de este tipo de filosofía budista o de la psicología budista se referiría al aferramiento a creer en esta esencia perdón en esta existencia inherente en algo que existe por sí mismo totalmente independiente que tiene un principio y tiene un fin que tiene una causa creadora que es fijo que es sólido que no cambia que pasa a lo mejor incluso vida tras vida pero siempre ha sido Pepito desde que era un romano hasta que fue Cleopatra porque todos hemos sido Cleopatra y hasta que somos ahora Inavicente la misma ¿vale? pues esta mente va a desarrollar dos visiones claras en el tipo visión incorrecta es el título general pero luego hablaremos de más porque es interesante ver cómo se desencadena el proceso de la ignorancia de la ignorancia que lleva el sufrimiento pero el autoferramiento nos va a dar dos cosas claras si yo me creo que yo soy algo separado de ti me voy a aferrar al objeto que será el aferramiento al objeto y me voy a aferrar a mí mismo que es el sujeto o sea que voy a ser egoísta o sea que la ignorancia lo primero que va a dar es apego, aferramiento al objeto desear lo que me puede proporcionar felicidad y aferrarme sobre todo a mí es decir ser completamente egoísta y estar totalmente centrado en mí mismo esto desencadenará un montón de emociones negativas es todo lo que hemos imaginado me enfadaré si lo que quiero obtener no lo puedo obtener tendré celos si lo que quiero obtener lo tiene el otro pero no lo tengo yo seré vanidoso seré violento el fracatán de emociones que las cintas catalogadas en el budismo hablan de 20 cuando se ponen así sencillitos o de 84.000 como diciendo que da igual que hay mil tipos de mente porque mente a veces es esta conciencia y sería yo ahora hablando o es un pensamiento pues hay mil tipos de pensamientos o de emociones pero todas surgen de eso de aferrarse al objeto de ver que el objeto existe me ha cerrado esa creencia y por supuesto creerme que el sujeto si existe el objeto como no va a existir el objeto egoísmo vale pues una vez se han dado todas las emociones negativas uno entra en acción ¿no? dependiendo de lo que te sientas de la ansiedad que tengas del rechazo que tengas hacia algo de los celos que tengas actuarás y generarás acciones mentales verbales o físicas y estas acciones van a dejar una huella una impresión en tu mente en tu conciencia esto es el famoso karma tampoco me voy a meter mucho porque no es el tema de hoy pero cuando hoy vais a hablar del karma se refiere es un tema bastante complejo se refiere a la ley de causa y efecto que es saber que toda causa tiene una consecuencia que tarde o temprano te va a venir tipo buberán y a la impresión mental que esa acción deja en tu mente porque cuando yo tiro la silla no solo hago ruido y os he molestado sino que además creo una impresión en vuestra mente y en la mía y eso marca una huella mi mente tiene es como una cinta donde ya hay esa huella grabada esa huella que se llama impresión que es el el karma el karma más sutil se llama causa potencial esa huella va a hacer que la próxima vez por ejemplo la impresión que yo he causado viando la silla y María Luisa se ha asustado hará que la próxima vez que una silla caiga ella se acorde de mí porque tiene una huella donde relaciona caída de la silla y ruido con imá la próxima vez que se caiga una silla no solo se caerá la silla y le podrá perturbar sino que además se acorde de mí y a lo mejor no se dará cuenta por qué pero sucederá así porque ahí esa huella está grabada es interesante saber que el karma las impresiones mentales son energía pero no son conciencia la conciencia las guarda las mantiene se graban en ella pero no son conciencia no van a un día despertar un día el karma no dice estaba equivocado no, no el karma si tú no lo haces consciente no lo puedes eliminar porque no es conciencia es energía pero no es conciencia nunca se va a ver así ¿vale? es muy importante porque nosotros tenemos que hacer consciente el karma para poder eliminarlo para poder quitar esas huellas ¿qué hacen esas huellas? luego lo veremos un poquito más claro estas huellas van a hacer que repitamos una y otra vez las mismas acciones porque son como surcos que hacen igual que María Luisa se ha recordado de mí otra persona no solo se ha acordado nada de mí sino que además dirá joder había tía que no soltó aquel rollo y cada vez que piense qué rollo que no soltó la tía está creando un karma negativo porque está generando una emoción que no le hace daño o sea que no le hace bien a ella y que a lo mejor incluso si la carga pues no es bueno ni para mí porque no no está mandándome nada positivo ¿entendéis? o sea que es bueno darnos cuenta de cuáles son esas huellas que nos hacen repetir una y otra vez es como que se repita y una otra vez la misma cinta de casita la misma canción todas estas alturas ya nos hemos dado cuenta de cómo nos repetimos nos repetimos por esto pues esa causa potencial esa semillita que está ahí está esperando que se dé una causa secundaria que vuelva a caer la silla para volver a acordarse de Irma eso se va a dar cuando se den las causas y las condiciones necesarias otra causa que se cae una emoción un sobresalto que se conecta con ese susto de la silla y vuelve a acordarle a Irma cuando yo vi en acción y creo esas impresiones esto va a generar un apego ¿vale? y un montón de emociones es decir esas impresiones a ver cómo explico esto ¿cómo es este apego que generan las impresiones? como está grabado esto en mi cinta de casete yo voy a buscar esto que está grabado en mi cinta de casete si yo tenía muchas experiencias con hombres altos rubios y con ojos azules estupendas buscaré siempre hombres altos rubios y con ojos azules me apegaré a hombres altos rubios y con ojos azules porque eso es lo que está grabado en mi disco y conforme a ese apego yo voy a vivir la realidad voy a buscar ese tipo de cosas luego lo vamos a ver no os preocupéis ahora si queda difuso que luego va a quedar más claro debido al apego yo poseeré o adoptaré porque tarde o temprano encontraré el objeto del apego ya lo he hecho poseo adopto y una vez yo he poseído una vez yo he adoptado algo una vez cojo lo que por fin lo que el objeto de mi apego lo que se da en la manifestación que se manifiesta una existencia condicionada yo me apego al señor rubio con los ojos azules lo quiero conseguir lo poseo y lo adopto lo consigo que manifiesto una existencia condicionada un matrimonio y como es una existencia condicionada como depende de condiciones va a acabar de tres maneras siempre con pérdida con ruptura o con muerte es decir va a acabar el sufrimiento porque por feliz que sea ese matrimonio un día se acabará porque lo que lo que apoya ese matrimonio o esa relación con un jefe por ejemplo es una materia que no es nada fijo que esto a esto le ha parecido que era algo fijo porque yo me he pensado que el señor rubio con los ojos azules me iba a querer siempre o que me iba a gustar siempre pero esta visión es errónea porque dentro de unos años será calmo y dentro de unos años no podré ver sus ojos azules porque esta ley no me petita quiero decir que es imposible que hay un momento que se pierda esa condición que se rompa esa existencia que se ha dado que se muera y cuando se muera lo que sucederá es que habrá otro nacimiento porque yo sé que es mi camino y empezaré de nuevo y aquí volvemos a empezar ese nacimiento parte de la ignorancia y cuando viene la gente que haya nacido habrá el mismo proceso a eso se le llama existencia cíclica y esto se da en cómo se genera un pensamiento en cómo se da una relación y en cómo nos damos nosotros quiero decir en cómo se da el ser humano no voy a explicarlo pero podríamos conectarlo con el nacimiento de un niño o sea que igual que se genera un pensamiento que parte de la ignorancia se genera una relación se genera vuestra vida y se da un poder de la misma manera el proceso de gestación es el mismo por eso es importante conocer tu mente por eso si conoces tu mente conoces tu vida porque entiendes cómo se dan los libros el budismo le llama samsara esa existencia cíclica de sufrimiento que es como un carrusel donde si no ves la vía de escape solo puedes repetir y solo puedes repetir porque tú eres esto tú eres una visión incorrecta crear unas huellas que repites una otra vez las huellas son como petalos son como las baldosas del mago de hoz las baldosas amarillas que no sabes en el puerto que llevan pero tú vas poniendo los pies en esas baldosas una y otra vez una y otra vez una y otra vez por eso te repites tanto a no ser que desarrolles la conciencia y en un momento dado sepas salirte del camino de baldosas si no te gusta y cimentas en un camino que sí que te guste ¿cómo vamos? en la cuarta fina pesada por abajo al lado del apego ¿qué pones? en la cuarta fina pesada por abajo un dos, tres, cuatro apego al lado que pones que no lo eres resto de emociones causa inmediata ¿te has imaginado la mamita? yo me imaginaba que no lo pensaba pero tengo que seguir que no nos da tiempo no, pero eso es el apego y el resto de emociones voy a beber porque sigue ¿se entiende más o menos? sí bueno hemos introducido el tema os voy a explicar entonces cómo se da la cosa vamos a estudiar primero vamos a hacer unas fichas primero la primera charla no tenía fichas yo me he hecho fichas es la cuchilla no pasa no sé por qué es difícil vale entonces vamos a estudiar la mente conceptual esta ¿no? en el proceso vamos a ver la mente conceptual se dice que la mente conceptual tiene una mente primaria bueno la mente de los seis sentidos la conciencia de los cinco sentidos y la mente es el sexto que tiene como una visión general del objeto una conciencia general del objeto y una mente que le llaman los 51 factores mentales que los atentitos para el examen pero no lo voy a decir no os asustéis os voy a decir los que no os de tiempo pero son es la mente que tiene una visión individual del objeto es la visión que percibe las cualidades los atributos del objeto que es un poco la que nos interesa más ¿vale? nos vamos a meter en ello entonces me gustaría deciros esto que me gusta porque los 51 pasores mentales esta visión esta conciencia detallada que ve estas cualidades lo que hemos dicho en los atributos tiene tres características una progresa es conciencia natural esto lo he dicho antes o sea que es una buena noticia porque a través de la mente que no es totalmente sabia como es conciencia natural podemos entrar en la mente sabia es vacío de materia también lo hemos dicho antes no es materia y es la base de la apariencia o sea que todo lo que percibimos atención esto es importante todo lo que percibimos no es una percepción es decir no percibimos proyectamos nuestra mente esta mente que mirad que follón que tiene la mente este follón de mente es la base de todo lo que percibimos o sea que todo lo que veis amarillo no es amarillo y si me estáis viendo muy mona soy todavía más no ahora voy a decir lo que dice dice el maestro esta mente dice el maestro ahora me voy a hablar lo que dice el maestro dice el maestro esta mente no solo no ve lo que hay sino que ve sino que lo que ve es totalmente opuesto a lo que hay o sea que nos dice amor no solo no vemos lo que hay sino que vemos algo completamente opuesto o sea la tierra que creéis que es lo más sólido seguramente es lo menos sólido que hay nuestra mente tiene el poder de tergiversar tergiversar no me lo digo mi sesión de gramática de tergiversar todo lo que ve y es la base de toda la apariencia por eso hay que conocer hay que ver como estamos produciendo la cosa a ver ahí queda la cosa cambio de ficha entonces lo que vamos a estudiar es primero el sujeto luego vamos a estudiar el objeto la relación que se da entre ambos que surgirá el problema porque si no hay un problema para que no vamos a estudiar lo necesitamos ya está y como cambiar esa relación es decir como cambiar el problema y ahora es cuando ya voy a tener que pasar a la otra parte de la charla no nos vamos a estudiar hemos empezado tarde lo voy a escuchar como un pastazo entonces os voy a una cosa que voy a decir porque voy a hablar en términos que a lo mejor a algunos no nos va a gustar yo voy a hablar de mentes virtuosas no virtuosas y neutrales virtuoso en el budismo se le dice a cualquier mente que llevas a la felicidad ¿vale? o sea que si queréis y os patina la palabra virtuosa porque os suena a cosas que nos gustan yo voy a decir virtuoso porque tengo esa impresión mental pero que sepáis que cuando hablamos de una mente virtuosa es esa mente sea persona o sea un pensamiento que crea felicidad para sí mismo y para los demás y no vamos a decir pecado que podríamos decirlo pero bueno hasta a mí me fascina la palabra pecado vamos a decir no virtuosa será la mente que no lleva la felicidad y mentes mentes que no funciona ¿vale? entonces tengo que empezar a hacer el despliegue ¿dónde están mis chicos? que me ayudan a mover esto yo voy a he traído unos instrumentos de trabajo no me los detengo lejos porque tengo las flechas aquí ¿qué tal aquí? ¿qué tal? ¿qué tal? a ver si cabe a ver si cabe a ver si cabe yo ya no me voy a sentar bueno yo he traído un powerpoint pero no es por falta de medios que aquí tienen para hacer powerpoint todo eso pero la que no tiene soy yo no tiene ni conocimiento ni ganas entonces he traído un powerpoint tangible yo como vivo del mundo del teatro soy muy teatrera es que ya lo habéis visto he traído este powerpoint esto es mi mente yo voy a hablar de mí y esto va a ser como una película de esas de los domingos al mediodía que dicen que es un hecho real o sea cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia va a ser real esta es mi mente ¿quiere coger usted a ver cuánto pesa mi mente? pues imagínese sobre tus hombros mira más que hago yo vaciletano que estoy cachas vale pues esta es mi mente pero no creo que la vuestra pese mucho menos vamos a llevar digo vamos a ver todo lo que llevamos en el powerpoint hay que se me sale la mente se salen los esos voy a necesitar ayuda porque claro os voy a explicar una historia es la historia de cómo el objeto perdón cómo el sujeto conoce al objeto la emoción que se da entre ambos y así vamos a ir viendo estas cositas me traigo el objeto este es el objeto pero está desinflado y yo le voy a pedir a un señor que me decís quiero que sea un señor lo siento porque en mi corazón me voy a tener un sople señores tienes tiempo tienes tiempo porque vamos a llevar dentro de un rato ahí o sea que tú ve hinchando me hinchando me inflando el objeto entonces saco el ordenador el ordenador claro la duda es para que lo veáis todos porque es que se me queda en el campo corto lo voy a hacer como en diáguana yo creo que lo veáis todos vale lo primero que voy a desplegar se dice que se empieza el estudio con el sujeto pero en realidad cuando uno se enfrenta a una situación lo primero que ve es el objeto ¿no? yo veo a Encarna y digo hola Encarna y digo uy ¿quién le dice hola Encarna? o sea que más bien el proceso es que yo me miro en el espejo y entonces me descubro a mí mismo voy a primero hacerlo tal y como se da en la realidad es que yo veo al objeto y gracias al objeto tengo conocimiento de que yo soy esa conciencia que lo percibe pues voy a presentar al objeto el objeto que se está inflando está aquí ¿cómo voy a ver el objeto? este es el objeto padre mía el rato que vamos a estar luego recogiendo no tenéis prisa nada aquí este es el objeto yo me voy a encontrar un paisaje de colores que voy a tener que transitar porque eso es una relación ¿no? transitar alto conocerlo transitarlo y ver si se puede caminar juntos o qué son lápizos de colores porque bueno si tienes un Google Arturas que yo estudio vamos a decir que todos los fenómenos están conformados por la energía de los cinco elementos aquí hay más de cinco colores pero son todo colores desde lo más abstracto a lo más corpóreo a lo más físico desde el dentro al fuera mi sangre es el elemento agua los ríos son el elemento agua el apego es el elemento agua desde una emoción a una sabiduría a algo de mi cuerpo a algo fuera de mi cuerpo todo está constituido por los cinco elementos pues yo me voy a encontrar este objeto que voy a conocer que como hablamos de una relación pues va a ser una persona que será será esto más o menos y los elementos estarán colocados pues bueno un poco lo que hemos dicho antes luego vamos a ver tendrá mucho que ver con cómo nació qué experiencias tuvo con su karma como decíamos antes es decir esto que me cuento esta aventura que es caminar esta relación se va a presentar así por ejemplo y aquí queda mi compañero presentado por ejemplo bonito ¿no? lo siento chicos voy a hacer ¿ves? no era en chándal pero vais a hacer ejercicio arriba, abajo, arriba, abajo ahora me voy a presentar a mí esta es suena si eres sus lápices yo soy mis piedras y mis piedras son esto esto que me va a hacer conocer el objeto esto es lo que yo voy a conocer y este es quien va a conocer desde donde conocemos dicho desde esto que tiene en el disco duro pues vamos a presentarnos yo tengo las piedras que menos me gustan que las voy a colocar aquí se me queda un poco corto pero vamos a poder hacerlo y vais a ver que le estoy quitando forma un poquito de flecha a ver si me sale muy bien no sé si se nota vamos a ver si se nota un poquito es como una puntita de flecha que tira para atrás porque es lo que no me gusta esto es lo que me ha dejado una huella que por ahí no quiero volver a pasar está conectado con el pasado está conectado con el miedo con el rechazo y tira para atrás esto es lo que no me deja avanzar pero lo llevo conmigo ¿por qué? porque me quiero acordar de por qué me lo tengo que pasar y por eso lo cargo siempre en mi mochila por eso me cuesta tanto llevar a los sitios porque pesa bastante luego tengo las estupendas tengo las piedras bonitas las cosas que me encantan que es hacia donde voy esto es lo que sí que me gusta las voy a poner así en el lado izquierdo porque el lado izquierdo según lo que yo estudio es el lado del apego y esto tira para arriba hombre y lo voy a poner hasta un poquito más para arriba para que me lleve la delantera son mis esperanzas son mis apegos es hacia donde voy son bien bonitas las digo conmigo porque vamos son ligeritas ¿veis? estas no pesan estas me encantan me hacen un gran y luego están el aprendizaje en mi experiencia todos son experiencias pero luego están bueno las que me han convertido las que me han convertido las que soy yo como se decía que es un hecho real estas piedras son todas de la raíz del saber solamente en su mayoría que es donde me he pagado la vida bañándome de pequeña o sea que las he cogido durante mi vida es un hecho real y son todas estas piedras que en su familia soy yo las voy a poner aquí y claro son súper importantes porque son mi experiencia es de lo que yo me apoyo para ir adelante me han configurado me han conformado y a día de hoy vamos es que no lo puedo definir lo habéis visto yo soy mis piedras o sea que aunque yo quiera hoy por hoy no puedo distinguir de ellas lo que tengo que intentar es usarla de la mejor manera posible pero por ahora es lo que tengo que mola ay por dios que calor os acabo de presentar a los protagonistas de este vale entonces ahora os voy a dar un poco la teórica ¿cómo se come esto? vale se da esta situación yo llevo y hago otro y veo yo que soy mis piedras y el otro que es ese palisaje de la bíceps los primeros cinco factores mentales para conocer detalladamente el objeto para ver si me meto en el veranjenal o no son los cinco factores mentales omnipresentes es decir se dan en todo tipo de mente y es cómo el sujeto mire el objeto o sea que se refieren sobre todo a cómo lo miro al objeto esto no lo voy a escribir el primero sentir en inglés sería el feeling que parece una palabra que es un poco más redonda pero sería sentir sentir el objeto voy a decir primero segundo y tercero pero todos se dan a la vez ¿has acabado con el corazón? póngelo porque me tienes que incentivar póngelo póngelo muchas gracias muchas gracias por ahora lo dejamos aquí aquí está yo todavía no lo he visto pero aquí está esperándome porque tengo que atravesar la selva de la misión fin sentir el objeto después de sentir el objeto que ya os digo os canto a la vez cuando hablamos de una relación parece que va paso a paso pero tener siempre cuando os patine un poco de cómo que esto primero y luego lo otro relajaros porque todo se da a la vez sentir reconocer intención contacto y atención ¿qué quiere decir esto? siento el objeto sin sentir el objeto no hay experiencia reconozco el objeto lo distingo distingo el objeto intención es una conexión general con el objeto contacto es un contacto directo con el objeto atención es una conexión pero ya no es general es una conexión específica con el objeto está claro pensar que se da todo a la vez por ejemplo sentir y reconocer se dice que es como el agua y su movimiento no los puede separar yo siento el objeto tengo una experiencia lo reconozco distingo lo que es hago un contacto general con él o sea una conexión general con él tomo contacto con él y entonces tengo la conexión específica porque ya se ha dado algo claro que es no solo es una persona sino que es mi tío por ejemplo y todo esto parece que es paso a paso pero es todo a la vez o sea que así yo he mirado el objeto eso es como yo veo el objeto o sea que importante es lo de sentir porque si por ejemplo mis órganos de los sentidos están mal el reconocimiento será malo la conexión será mala el contacto lo de todo a saber y la conexión individual o la atención será claramente sufrimiento o sea que lo que es el sentir y el reconocimiento es muy importante porque son la madre de la proyección aquí empezamos a reconocer según como yo sinta el objeto voy a acabar reconociéndolo y voy a desarrollar todo el fracatán de de proyección de la realidad vale esto está claro una vez yo os he explicado me sigo con las tarjetitas como 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 miro el objeto lo siguiente sería los cinco factores determinantes que determinan el objeto es decir una cosa es como miro el objeto y otra es como lo percibo yo he mirado el objeto de esta manera he tenido una sensación una experiencia del objeto lo he reconocido he distinguido lo que es he hecho un contacto general directo y además específico y ahora voy a ver cómo lo determino qué atributos le doy si determino que va para aquí o va para allá esto es muy importante porque se está estableciendo esta relación lo primero es la aspiración la aspiración sería como lo que hace que tú te acerques el objeto lo que te crea interés por el objeto tú ya has visto el objeto pero puedes decir vale si es un tío y pasar de largo has determinado en ese momento no había mucha aspiración que no te interesa no va a ser la relación pero si hay una lo primero la aspiración sería este factor el factor que determina esto cuál es la intención o sea cuál es cómo te no cómo sino que te acerques al objeto el interés por el objeto en segundo la creencia creer en el objeto creerías en tres cosas hay un tipo de dentro de la creer ya se dice uno es admiración admirar las cualidades del objeto creer que existen las cualidades del objeto y por último anhelar esas cualidades anhelar el poder que tienen esas cualidades si se ha dado que me interesa el objeto y se ha dado que creo en sus cualidades y además creo que me van a ir muy bien que tienen un poder que yo necesito y que existen ya tenemos estos dos primeros factores una vez se da la aspiración y se da la creencia lo que viene después es el recordar es decir yo no se me olvida el objeto y paso a otra cosa sino que recuerdo ese objeto continuamente porque me interesa recuerdo el objeto y eso hará que se dé la concentración el cuarto que es que yo me enfoque mi mente se enfoca en el objeto y si mi mente se enfoca en el objeto se podrá dar la sabiduría que es que yo podré conocer el objeto vuelvo atrás aspiración interés en el objeto creencia fuerza de voluntad para quedarme si lo admiro tiene cualidades que yo necesito y tienen poder fuerza y voluntad me quedo en el objeto recordar me tengo que familiarizar con el objeto para poder conocerlo esto va a hacer que mi mente sea hábil lo que va a hacer es recordar el objeto es que mi mente se puede enfocar totalmente el recordar el objeto me da el enfocarme en el objeto es decir que mi mente sea estable que se estabilice que no piense en mil cosas que se pueda centrar en el objeto y si mi mente se centra en el objeto podré tener sabiduría es decir conocer el objeto que mi mente sea plástica que mi mente sea una mente aguda y pueda penetrar entender el objeto si se diera realmente de esta manera positiva esto sería una acción virtuosa es decir que daría felicidad pero se puede dar fatal porque puede haber una aspiración una creencia pero puede la mente no enfocarse para nada olvidar el objeto o enfocarse pero no enfocarse bien y entonces no entender bien el objeto y tomar una conclusión totalmente equivocada ¿entendemos el proceso? aspiración 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 creer la aspiración te da el interés creer en el objeto te da la fuerza y la voluntad para quedarte recordar el objeto familiarizarte con él ¿pero lo podéis poner en el ejemplo de aquí? ¿que lo tenéis? con el balón ahora vamos ahora vamos ahora vamos a ver si podemos dejarlo más claro la mente al que se queda en el objeto enfocarse en el objeto bueno es bastante sencillo ¿no? quiero decir hasta ahora yo creo en el objeto o sea aspiro a él creo en él lo recuerdo continuamente me enfoco en él y acabo conociéndolo y cuando me conozca ya determino cierta relación con él que es me tome una copa con él o trabajo con él ¿o el objeto es una persona o puede ser un objeto? el objeto ahora mismo es una persona por eso me hemos puesto un corazón pero me gusta que me hagas esta pregunta que eso es algo que me encanta decir porque lo he visto en la tele que me hagas esta pregunta no suena es que es muy importante que les hacen entrevistas y dices me encanta que me hayas hecho esta pregunta vamos a ello exacto es una relación y además vamos a ponerla en su sitio vamos a explicar de verdad lo que es yo la he puesto mis piedras y he puesto los lápices pero cuando se da la relación y vamos a afinar va a ser una relación y además va a ser una relación de las que me gustan por eso hemos puesto un corazón de las que traen más perdida, ruptura y muerte de las que no tienen más tenéis que tener en cuenta que los lápices en la relación no se ponen como yo los he puesto cuando yo llegue a la relación cuando se plantea la relación con el objeto y más el tipo de relación que vamos a trabajar esto se va a dar más o menos así esto es lo que me encuentro y esto que yo he puesto poco a poco es un ejército porque yo me encuentro ese paisaje que es una selva y yo despliego mi ejército están todas mis piedras así porque están para servirme y ahora vamos a encender yo parto de la ignorancia yo he salido de excursión con estas gafas que a veces me hasta me gustan porque a veces hasta me gusta porque se duelen mejor pero bueno aunque no nos gusten estas que están aquí por ahora no las podemos quitar estas gafas despliegan otras gafas porque despliegan un montón de visiones incorrectas todo tipo de gafas todo tipo de visión incorrecta esto es a través de lo cual ¿vale? esto es un ejemplo tengo muchas más gafas ya que si hay que tener todas estas son escasas ¿cuáles son estas gafas? ¿cuáles son las misiones incorrectas? hemos dicho que esencialmente son dos van a acabar siendo aferramiento al objeto y egoísmo me aferro al objeto y me aferro a mí mismo me centro absolutamente en el mismo todo pa' mí todo pa' mí todo pa' mí ese es el resumen la primera visión incorrecta lo que habíamos dicho la ignorancia primordial ver la realidad como existiendo por sí misma ese corazón nació así está hecho de esos lápices que tienen esa posición en el espacio y que no van a cambiar nunca existencia inherente la segunda visión errónea es todo es permanente porque el corazón va a ser así siempre no le van a salir arrugas y los lápices van a estar ahí siempre si yo me aprendo el mapa querida voy a poder hacer un camino para llegar hasta él porque no se mueven nunca porque son permanentes segunda visión incorrecta porque todo es impermanente tercera visión incorrecta que se da después de pensar que todo es permanente confundir totalmente felicidad con sufrimiento porque donde veo la felicidad como es permanente ahí me cojo pero como no hay nada que sea permanente me estoy cogiendo a nada porque no hay nada donde cogerse o sea que donde yo siempre busque la felicidad porque está quieta estaré encontrando siempre sufrimiento porque se está moviendo todo el tiempo aunque yo no sea capaz de verlo ¿vale? ¿para qué quiero más? no veo lo que hay me creo que es para siempre y entonces creo que la felicidad es sufrimiento y el sufrimiento es la felicidad es decir voy down lo siguiente que se desarrolla es la visión errónea de la superioridad porque a partir de ahí yo desarrollo lo que es esto es superior a lo otro que me interesa mucho menos y la de la práctica incorrecta porque yo voy a inventarme lo que sea para conseguir eso y será una práctica incorrecta porque está apoyada en todas estas gafas que están totalmente ciegas más que nada porque llevo un activad detrás de las gafas no solo estoy ciega sino que veo de colores o sea voy down ¿vale? esto ya ha quedado más claro las gafas ¿qué me dan? las piedras ahora entendemos las piedras las gafas que dan hemos dicho resumiendo las gafas dan aversión apego ya lo hemos visto ego unos cuantos tipos de ego es muy gracioso lo de los egos hay egos muy divertidos pero bueno no nos va de tiempo pero todo lo que sea felicidad lo voy a querer coger apego todo lo que es sufrimiento lo voy a rechazar aversión ira me voy a creer superior a los demás todo el tiempo ignorancia todo esto que se va a dar a partir de ahí voy a entrar en acción voy a hacer acciones que tendrán consecuencias nefastas y que creerán impresiones terribles en mi conciencia que es el karma que son estas piedritas y con esto es con lo que yo juzgo entonces ahora está un poco más claro yo voy a conocer yo juzgo la situación con esto y ahora yo voy a aplicar aspiro a eso que no sé lo que es creo en ello que no tengo ni idea de lo que es ni lo que acompaña me voy a centrar totalmente en ello eso está bien porque a lo mejor sin el centro empiezo a descubrir lo que es que no tiene a ver con lo que yo creo vale lo voy a recordar me voy a centrar en ello y voy a tener la sabiduría de conocerlo si eso va bien pues a lo mejor veré lo que hay realmente pero si no va bien porque esto mirad como está si esto está fatal el resultado no irá muy bien yo por si acaso tengo más instrumentos ¿cómo salgo? al camino me voy a llevar varias cosas que las voy a ir colocando según pues según esto por ejemplo me voy a llevar a un paraguas porque mis piedras malas me dicen que hay que protegerse de las cosas que hay que protegerse este lo voy a dejar así de abrir aunque no llueva por si acaso esto lo dejo aquí por si acaso el paraguas como mi hermana que siempre digo en paraguas por si acaso eso porque la otra vez lo veo ¿qué? porque la otra vez cuando míster llovía 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 el salto que se me ponga a llover y yo me modelito y además desde esta experiencia traiste un paraguas ¿no? entonces te ayuda claro pero bueno está en esa parte está en la parte en la que me protejo a ver ¿qué más os puedo? ¿qué más puedo? puedo, puedo, puedo puedo ah, bueno voy a viajar con mi variedad esto lo pongo en la parte del apego por si es necesario la variedad siempre está bien que siempre se puede usar si no me falta las tiritas las tiritas van muy bien las tiritas van bien las tiritas en el lado de las piedras que tuyo para atrás me voy a llevar porque claro yo las he lanzado pero no era suficiente pero que también no consigo lanzarlos y que caigan de punta normalmente lo que se da en una relación es que los lápices no caen tumbados caen de pie y caen afilados pero no se van a mantener no va a haber manera pero imaginaros los de pie de pie y bien afilados de todas maneras yo que me lo imagino y voy preparada me llevo mi linterna y me llevo mi lupa para ver bien el objeto esto lo pongo en el centro porque darle luz y ver bien es neutral esto lo pongo en la parte de las experiencias en toda relación se va a dar tarde o temprano el momento ping pong que es que el dice y yo le digo y no hay manera de salir de ahí y no sabes por donde caigan las pelotas pero le llega todo y dices esto tiene que ser cárnico porque yo nunca reacciono así no se ha pasado nunca y dice pero si a mi mi amiga me dice lo mismo y no me sabe tan mal y entre alguien no me ha dicho y yo ya le he respondido es que claro el efecto cuerpo spin que le llamo yo que es que han caído todas de punta en cuanto se da que es a lo mejor en el armadamiento no se da se va a dar tarde o temprano cuando empiezas a avanzar y empiezas a ver que no es lo que tú pensabas se va a empezar a dar el efecto cuerpo spin que va ligado al efecto ping pong pues vamos a tener que a mi que lidiar con el efecto ping pong yo he traído tres pelotas pero el efecto ping pong llueve en la pelota que no sabes por donde y de verdad que yo lo he vivido y dices hay algo mayor no es mi intención es algo eso es el karma eso es el karma no lo puedes decidir y con otras personas no se te da y por qué se te da con esta porque es para esas joyas y no es personal es importante saberlo porque no es personal no es que el otro es que el otro contigo es el otro contigo es la química y tú dirías no porque esto tiene que ser así con todos no es así contigo porque él ha dicho y tú has dicho y él ha dicho y da igual no tienes que buscar un principio porque no lo ha porque si hubiera un principio habría culpa y entonces diríamos que hay causa creadora que no lo estamos diciendo y como no hay causa creadora no hay culpa que es algo que tiene el budismo muy bueno que es que señores no hay culpa porque no hay nadie que tire la primera pelota el peloteo se da desde tiempos inmemorial y tú sabes quién ha empezado y si quieres personalizarlo te vuelves mojada porque pasas de cabrearte con el otro con sentirte culpable porque a la vez que te enfadas con él indagas y dices no pero es que yo le dije no pero yo le dije porque él me dijo y por eso lo ha dicho vale más libre esto me va a servir más adelante esto bueno no dejo a peor a loco loco porque claro a estas alturas lo coloco lo coloco lo coloco la base de todo esto veis que recursos positivos no tenía muchos ahora sacaremos algunos sacapuntas porque llegará un momento que yo gracias a esto y a esto si no le ha sacado en la punta sus lápices en la olla sacan yo dejo aquí por si acaso la goma y él sacapuntas estos son los reyes estos son los capitanes de la fusión tachán tachán porque claro yo cuando veo el paisaje digo claro ahora como ando esto porque están todos de punta como ando sin chazar ningún lápiz sin tirar ningún lápiz y sobre todo sin clavar ninguna punta que es lo que va a meter me preocupa que no me clave ninguna punta lo primero que voy a pensar es bueno pues va a tener que cambiar él porque yo es científico esto es científico que es como tiene que ser está equivocado va a tener que cambiar él le voy a dar la oportunidad que cambie pero si me llevo la goma y el sacapunta por si lo cambia al cabo del rato incluso aunque quiera cambiar no va a cambiar la velocidad que a mí me interesa y entre peloteo y peloteo yo que ya me lo sabía voy a tener que mover sus lápices porque alguien le va a tener que enseñar que está muy bien vamos bien ¿no? ¿por qué me he perdido? ¿dónde estamos? yo que he aplicado lo de la sabiduría lo de no sé qué tal va oye igual lo consigo igual conozco al objeto igual consigo que el cambio y tal le saco un punto a unos cuantos lápices borro un poco de rayaco que haya hecho él hace lo suyo vale para que me quema no ha sido falta no ha hecho falta lo dejo aquí por si acaso porque todavía no ha hecho falta pero nunca se sabe lo dejo aquí por si acaso no ha hecho falta viene el apego ahora ya por fin digo es el hombre de mi vida me ha quedado súper claro me ha quedado súper claro y viene el apego y como tengo todas esas impresiones mentales que me dicen cómo deberían ser las cosas que a mí me interesan cómo son las cosas este es el apego tengo todas estas imágenes de lo que yo busco en él y en nuestra vida son todos son bastantes eh y voy a desarrollarlo pues quiero que sea esto y yo seré siempre así y tendré siempre esta carita como hace tres años y me veré así muy feliz este será el apego y siempre nos divertiremos tanto juntos es que no me da espacio es que no me da espacio mira lo que he dicho necesito más espacio para mis amigos compartimos todo esto hacemos tantos viajes lo pongo con pinzas porque claro no quiere que no se escape no se escape se me está poniendo la falla que ahora se nota que soy fallera es decir yo no necesito a chica soy de la tierra soy de la tierra ay mira me ha sobrado me ha sobrado una pinza la de papi por si apaso mira a esto le voy a dar dos pinzas y cuando ya lo tengo cuando ya lo tengo y digo oye tú es que ha podido ser saco lo que faltaba que es dependiendo de como sea el asunto voy a necesitar atarles las manitas o ponerle un candadito que es la parte de apego, poseo, adopto poseo y adopto lo ato y lo cierro ya está cariño y manifiesto manifiesto una existencia condicional ¿cómo lo veis? bien complicado no es complicado no os he dicho como he salido al viaje os voy a decir como he salido al viaje y todavía queda powerpoint yo me uy seguramente para los momentos de celebración y para los momentos de pico y pala y luego el calzado es muy importante porque el calzado es con lo que tú caminas el paisaje te conecta con el presente tiene que ser un calzado cómodo apropiado que te permita andar sutilmente sin charlar bueno bueno estoy preparada para ya estar ¿cómo lo veis? llevo las copas para la celebración y si son necesidades llevados a ese punto vamos a celebrar es ok si podemos llegar ahí lo celebramos ay esperad que cojo la tarjeta vamos súper bien qué bien vamos bueno yo os diría como es una historia real os voy a decir lo que pasa no me chanquilo el ávice es que son que todo hubo que caminar como es una historia real os he de decir que no no me acabo para qué puedo mentir no me acabo bien no me acabo bien no me acabo bien lo que estabais imaginando se planteó se planteó bien pero no me acabo no lo entiendo porque no se han visto la colección no me acabo bien pues ya con el bolsito no me acabo bien entonces es donde entran la buena noticia claro os he puesto todo un poco negativo os voy a dar lo positivo hay 11 factores mentales virtuosos es decir hay 11 factores mentales que hacen que las cosas lleguen a buen puerto que se consiga y la felicidad ¿vale? os los voy a sacar el lápiz que es que tenéis ganas porque después de la retanilla el primero la fe la fe es la raíz de toda la virtud que ya os he hablado un poquito de ella cuando habéis hablado de la creencia admirar las cualidades de 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 eso que que buscamos creer que existen realmente que tienen un poder y anhelar ese poder sin fe no hay virtud la segunda virtud sería una virtud menor es una virtud que es más moral es ética no envuelve no es virtud virtud pero por lo menos no crea sufrimiento no genera mucha felicidad porque no tiene mucho corazón ni mucha sabiduría ellos bueno se le llama vergüenza y se refiere a abstenerse de una acción negativa o un juicio negativo pero no solo o sea no por él porque vas a perjudicar al otro sino porque te puede perjudicar a ti no hago esto porque se puede volver contra mí ¿qué dirán de mí? por ejemplo ¿no? un ejemplo facilón es moral es ético no haces nada malo pero tampoco lo haces porque es que te preocupa mucho el otro o la dignidad que es lo mismo pero no lo haces por ti lo haces por alguien de tu familia por ejemplo o por tu jefe o por tu madre pues ¿qué dirán de mi familia? pues no voy a robar que luego caerás sobre mi familia ¿vale? o sea que es ética no es la repanocha pero por lo menos no genera sufrimiento porque controla controla la emoción negativa o la visión errónea controla la emoción el cuarto que sí que ya implica obviamente mucho más mucho más que sí que reduce las emociones negativas y sí que realmente implica felicidad será el no apego cultivar el no apego la no aversión y la no ignorancia y no tener ignorancia ¿vale? claramente eso ya está en el camino de bueno hacer una práctica o estudiar algo que te haga pues por ejemplo esto que estamos haciendo nosotros ¿no? no apegarnos saber que no nos tenemos que apegar lo entendamos más o menos o entender que no funciona que genera sufrimiento a nosotros y a los demás etcétera la chuleta la séptima que a mí me encanta es la perseverancia y aquí es donde se pone el trabajo bueno por eso os lo digo porque como mínimo tendríamos que tener que creer en la felicidad y en la bondad tener vergüenza de hacerle daño a alguien un mínimo de dignidad de que nuestras acciones negativas no le caigan a los que están a nuestro lado como mínimo un poco de ética y de moral y por supuesto cultivar el no apego la no aversión y no ser ignorantes estudiar un poquito pero si además queremos de verdad generar felicidad para nosotros mismos de verdad y para los demás y salir de la peli de la peli que ponen todos los días la misma obra del mismo capítulo que no han cambiado el capítulo que no se acaba nunca la serie tenemos que ser perseverantes y esto implica mucho esfuerzo pero lo bueno que tiene es que llega un lugar que está libre de esfuerzo y os quiero decir las claves de la perseverancia porque España es un país muy perezoso tenemos unos genes muy perezosos y lo opuesto a la perseverancia es la pereza para perseverar tenéis que encontrar algo que os guste que disfrutéis es muy importante el disfrute que eso por lo que perseveráis sea una práctica sea un conocimiento sea una filosofía que estudiáis sea el amor que os haga disfrutar si no no va a poder haber perseverancia porque el esfuerzo sin disfruto es como una armada funciona un ratito pero muy poco porque el esfuerzo no es nuestro estado natural el estado natural es libre de esfuerzo nos va a petar porque no porque el esfuerzo es tensión por lo tanto tenéis que en la práctica algo que os haga disfrutar que haya disfrute tenéis que tener convicción creer realmente en eso que habéis encontrado no solo os hace disfrutar sino que además creéis completamente en ello ¿vale? y esto hará que realmente podáis seguir haciendo esa práctica o ese estudio o esa acción lo que sea que estéis haciendo que tengáis convicción en ello la tercera que no os desaniméis nunca no dejéis que el nivel del esfuerzo baje en ningún momento no aflojéis que se mantenga el nivel de esfuerzo la cuarta no abandonar nunca si no aflojáis mucho menos abandonar no lo dejéis nunca y la quinta no sentirse nunca satisfecho nunca es suficiente y todo eso está claro que sin disfrute no es posible que disfrutéis que creáis plenamente en ello que tengáis convicción en ello que estéis convencidos de ello no desanimaros nunca no abandonar nunca no sentiros nunca satisfechos y cuando ya habéis metido todo ese esfuerzo toda esa energía todo ese curro llegáis a la otra virtud que viene ahora que se llama ductibilidad o flexibilidad ¿a qué se refiere? a tener un cuerpo y una mente completamente funcionales es decir tu mente y tu cuerpo hacen lo que quieres absolutamente por fin usamos el 100% de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo naturalmente sin ningún tipo de esfuerzo pero para eso primero que han invertido mucho esfuerzo ¿vale? una vez la mente y el cuerpo son totalmente funcionales lo que hay que hacer es ser concienzudo cuando ya se sabe hacer y pensar cuando ya se sabe cómo son las cosas y se sabe lo que se tiene que hacer uno siempre hace y piensa como debe y nunca hace y no piensa como no debe si eres escrupuloso en ello si eres escrupuloso en ello y llegarás a ser ecuánime que es la décima virtud y si puedes ser ecuánime obviamente llegarás a la no violencia nunca generarás violencia porque si eres ecuánime no habrás superior o inferior habrás llegado a entender la total interconexión repetimos ¿qué sé que os ha gustado? fe vergüenza dignidad no apego no aversión no ignorancia perseverancia perseverancia 5 disfrute convicción no desanimarte no abandonar no sentirte satisfecho que lata ese esfuerzo sí pero te lleva a total funcionalidad de cuerpo y mente no esforzarte para centrar tu mente en el objeto para ver la realidad para ayudar a los demás para estar sano para tirarte tres horas de pie dos días sin comer estudiando lo que haga falta o simplemente comprendiendo ¿vale? después de tener esta gran utilidad ser concienzudo nunca hacer lo que no debes y siempre hacer lo que debes eso te lleva a un estado de ecualidad y la ecualidad te lleva a la no violencia y si aplicas todo eso acaba bien la peli seguimos entonces sigo con la falla y luego hago la conclusión resulta que claro esto es una peli pero es lo que me pasó a mí después de haber visto esto cuando ya visto lo visto los lápices estaban rotos sin punta todos destrozados yo con todo el despliegue no había sabido de nada buscando buscando me di cuenta que me iba a tomar fin de negra me lo había visto o sea había camuflado en el ordenador que me había olvidado de esto anda llevaba esto pero pensé que ya lo sacaría al final dije esto no debe ser tan importante ay y me planteé ¿qué hubiera pasado si lo hubiera sacado al principio? si hubiera sido mi carta de presentación y donde estaba esto estaba esto ese libro gordo de Pequete que está en blanco porque ya lo sabemos todo solo necesitaba esas dos cosas y ahora es cuando vamos a la conclusión ¿qué propone realmente la psicología budista? ¿qué propone el budismo? si entendemos que todo parte de nuestra ignorancia que nuestra ignorancia crea claramente dos visiones que son totalmente erróneas a cerrarse y ser egoísta ¿cómo contrarresta esto? el budismo ¿dónde está el lápiz? no voy a poder lo digo porque no me cabe no me cabe la mano el cuerpo si esto es la raíz de los problemas y de la existencia esta que es problemática continuamente lo que propone es sabiduría y método propone el camino del conocimiento y el camino del amor la sabiduría te hará ver que no te puedes sujetar a nada que no hay ningún objeto al que agarrarse que nada tiene una existencia propia que nada es firme esa es la sabiduría comprenderás la vacuidad el método hasta que llegues a comprender eso será la compasión el amor y combatirá el egoísmo en realidad la sabiduría y el amor es lo mismo son la meta pero hasta que llegamos a la meta a ese gran amor que buscamos podemos usar el que ya tenemos nuestra compasión e ir combatiendo el egoísmo y es combinando el conocimiento el estudio para comprender la verdadera naturaleza de los fenómenos con buenas acciones con desarrollar la apertura del corazón el amor la compasión para ir diluyendo el egoísmo y de esa manera reduciendo todas las emociones negativas como poco a poco la mente se va purificando eso es lo que propone la vía del camino medio que es de lo que habla el egoísmo salir esto crea hemos dicho dos visiones totalmente opuestas hemos dicho que daba el ver algo que no está para nada o sea ver no ver nunca lo que hay que es la negación no veo lo que hay por el otro lado veo algo completamente opuesto a lo que hay pues con la compasión y con la sabiduría lo disolvemos la sabiduría son como los ojos el camino medio es abrir los ojos ahora los tenemos cerrados la sabiduría quita esto fuera quita todas las gafas y empieza a disolver todas las piedras y el amor ayuda a que se vayan las gafas a que se disolvan las piedras a que quiten las paletas de ping pong a que como me voy a atrever yo a remover todo mi padre de pastillas y sus lápices porque a todo esto no nos hemos dado cuenta que él me ve a mí como yo le veo a él esos lápices son piedras que se están moviendo todo el rato y él ve mis piedras como un lápices o sea que los dos hace un rato que estamos queriéndonos cambiar uno al otro por eso es imposible que saliera porque lo mismo que hacía yo mirándolo a él hacía él mirándome a mí pero si trabajamos con conocimiento con sabiduría y con la compasión con los ojos de la sabiduría y con el poder de la sabiduría que es la compasión generar amor emociones positivas con la amabilidad generosidad disciplina perseverancia todas las virtudes están en la pandilla de la compasión y el amor si trabajamos de esa manera realmente sí que podemos llegar a conocer el objeto elegir bien y que vaya lo mejor posible y que cuando no vaya bien no se dé esto cuando se dé lo que se dé como estamos en el plano de la existencia acondicionada se acabará que se acabe no suponga pérdida de ruptura a muerte que esto no suponga sufrimiento sino que se convierta en cambio y el cambio en un nuevo nacimiento que veamos el cambio como una posibilidad de seguir avanzando y de como una suerte que bien que se acaba esto voy a empezar otra cosa se dará igualmente porque en esta existencia se dará igualmente depende del karma de la conexión que haya durará diez años o tres pero da lo mismo cuando se dé si hay amor y hay sabiduría si hay compasión y sabiduría pérdida ruptura muerte cambio no supondrá sufrimiento supondrá aprendizaje gozo y seguir adelante eso es lo que propone entonces para acabar o sea que había solución claro dentro de esto como lo propone uy bastante tiempo eso lo ha hecho muy bastante ya estamos os tengo que hablar un poco de que propone mi maestro que propone el budismo que podemos hacer él enseña yogas que trabajan con el cuerpo danzas de espada que eliminan emociones negativas visiones negativas la meditación que trabaja la meditación enfocar la mente como decíamos antes recordar el objeto enfocar la mente para poder tener sabiduría cualquier método budista aunque enseñe mi maestro lo que va a querer es esto generar un estudio que nos haga confiar en la vía y trabajar siempre paralelamente con la compasión y con el amor para ir disolviendo para ir quitando las gafas quitando el antifaz quitando las gafas disolviendo poco a poco las piedras nunca seremos libres mientras lo que marque nuestra vida son las piedras sean bonitas feas o neutras nunca seremos libres pero si por lo menos son lo más bonitas posibles o lo más amables posibles lo más porosas posibles tendremos una existencia feliz sana y si tenemos una existencia feliz y sana satisfecha tarde o temprano nos daremos cuenta de que tampoco es suficiente y buscaremos algo más y el algo más será trascender esta existencia ahí cada uno donde quiera llevar pero por lo menos no crea sufrimiento a uno mismo no genera sufrimiento a los demás dice Tukulov que lo quería leer porque me gusta mucho y estamos conectados con lo que nos pasa a todos hoy en día que estas dos visiones extremas nunca ver lo que hay y ver siempre lo totalmente opuesto a lo que hay genera que no nos comprendemos ni a nosotros mismos ni a los demás y esto nos genera mucho estrés no nos ayudamos no nos hacemos felices a nosotros mismos ni a los demás y esto genera agotamiento el famoso burnout estamos agotados porque no hay manera de ser feliz porque nunca nos ayudamos y por supuesto no solo no nos ayudamos sino que nos hacemos felices sino que además nos creamos problemas los unos a los otros y a nosotros mismos con lo cual tristeza, depresión sentirnos perdidos completamente solos sabiduría entender que las cosas no son lo que parecen no tenéis ser una fuente sabia y que su origen sea sábido no os metáis en un coche que vaya a cualquier lado los métodos son solo vehículos hay que tener un método que esté conectado con una buena vía y la vía tiene que estar conectada con la sabiduría y la sabiduría tiene que ser una sabiduría conectada con el amor y entonces el coche te lleva a la mano y lo tiene que llevar y trabajar paralelamente con el estudio y el amor sabiduría compasión los ojos abrir los ojos y la compasión es lo que nos dará la fuerza para seguir y nunca el amor por uno mismo te da la fuerza para cruzar con todo esto con todo lo que pesaba te cansas pronto si la mochila ya la llevas por ti mismo pero si la mochila la llevas porque vas a dejar de crear sufrimiento a los demás porque vas a dejar de interferir en la vida de los demás con tus pensamientos con tus acciones con tus palabras porque quieres ayudar porque realmente quieres decir palabras que hagan conciencia o quieres sanar o quieres generar no sé hacerte único para poder ser generoso si realmente trabajas de esa manera otro gallo te cantará y ahora os voy a contar el final de la historia que dice así os quería comentar habéis visto como ando yo esto y habéis visto como lo han dado que no podía andarlo y os quería decir cómo andaría esto un Buda y esto lo tengo que leer porque no hay nada peor que aprenderse a una misma el Buda vuela en la velocidad de la luz entre los lápices sin tocarlos disfrutándolos los atraviesa sin perturbarlos su mente es suave y amorosa y lo penetra todo sin chocar con nada nada le molesta todo lo acepta su brisa suaviza las puntas de los otros desarma la estructura solo que del color que siempre es amor de nosotros no os hablo os he hablado de mí ya veis lo bien que lo he hecho pico para la trilla pero esta historia tiene un final como todo es por lo menos piedritas aprendizaje de las que de algo no sirven en el final de la peli de la vida cuando vuelva a salir de viaje saldré descalza y desnudar y cuando me tropiece con sus lápices le diré no me entiendas amame y aquí se acaba la historia porque nuestra mente es incapaz de amar nuestra mente es conceptual solo puede entender por eso queremos entenderlo todo y por eso queremos amar a alguien a quien entendamos y que nos entienda pero el amor no tiene nada que ver con eso y si comprendes eso que yo no lo comprendo con mi corazón pero lo comprendo con mi mente por lo menos confías en esa realidad y suavizas tus pasos y le puedes decir a alguien no voy a intentar entenderte te voy a intentar amar intenta hacer lo mismo conmigo nuestra mente es emocional cuanto más emocional menos inteligente si podemos quitar todas estas visiones erróneas si podemos disolver todas estas emociones si podemos ver el objeto habrá una posibilidad para que el invito y el corazoncito atravesen el paisaje y lleguen al corazon lo tiene cerca todavía no ha llegado pero está por ahí muchísimas gracias gracias aplausos 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 Amén.